Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy venimos a patinar Tenemos playa y hielo Y muchas mujeres Muchísimas Pues explícanlo Mario Explícanles que estamos haciendo aquí El día de hoy venimos a aprender a patinar Como ya saben, allá está la pista de hielo Ahorita nos vamos a registrar ahí Y vamos a patinar Mario Y vamos a registrarnos porque Se me hace que tienen restricciones Solamente permiten 30 personas Como cada 40 minutos creo Y pues ahorita vamos a ver si alcanzamos a hacer cola Pero lo bueno es que está tranquilo ahorita Sí, ahorita nos vamos a registrar Mario Queremos ver como es nuestra experiencia Porque nosotros nunca vamos a tener hielo aquí en Portugal Exacto, nunca hay hielo A tan solo que sea así ficticio Y como este pues Y es verdad, hielo pues Pero pues no se da aquí en Vallarta Exacto Nunca lo vamos a tener Y pues solamente en temporada navideña Es cuando se pone la pista de hielo Y no es cierto Es primera vez que se pone una pista de hielo aquí en Vallarta Sí, es la primera vez que se pone Justamente aquí Donde está el faro de Puerto Vallarta Allá está el caballito Y aquí está el faro En el mero centro Y pues vamos, vamos a entrar Vamos, vamos a registrarnos Mario Vamos a patinar Mario Sí, con eso nos van a dar los patines No, no sabemos nuestras tallas Mario La verdad yo no sé nada Oh, son grandes Cuidado Pablo Sí, con cuidado Fíjense, es peligroso esto Gracias Yo no sé cómo voy a caminar con esto Mario Yo pienso que vamos a empezar agarrándonos de la pared A ver, Paul ¿Cómo vamos a caminar? Por bebé Allá va una muchacha caminando Va a ser difícil Sí Pero aprendiendo a golpes Te aprende, Paul No, no te creas Te aprende o se quebra uno Pienso que lo vamos a hacer con cuidado Porque estamos... Sí, con cuidado Nos vamos a agarrar del lado de la viga Y vamos a chicar tanto Exacto Porque fíjate Ahorita vimos a una muchacha Que estaba como... Que se cayó Y estaba lastimada Ajá, exacto Pero Ahorita les vamos a dejar unas imágenes Para que vean cómo aprendimos Sí Sí Párate a ver Párate, párate A ver si puedes Pareces Bambi Exacto Recién nacida Es que... Es que es la primera vez que nosotros patinamos Ajá Listo Listo, yo sigo Hay que ver cómo se los pone Mario A ver si puede Pues yo nunca, la verdad Yo nunca me he subido a unos patines Menos sobre hielo No, pues yo menos Son iguales, ¿verdad? Sí, son iguales Chúcala No Es como zapatillas No, pues lo voy a poner Es que una recomendación Dicen Que debes tener los tobillos muy fuertes Porque La verdad Si ocupas Demasiada fuerza Pero Mario Yo no sé cómo tener los oídos fuertes No sé cómo, la verdad Tienes que equilibrar mucho Es lo que estaba viendo Y la verdad Si son algo incómodos los zapatos Sí, no son tan cómodos como los zapatos normales Pues fíjense que ya nunca había usado Y la verdad Están incomoditos Sí, aprietan Como que ya me está dando un poquito de miedo No, no tengas miedo Porque si tienes miedo te quebran Eso es lo que tenemos que evitar Ah, exacto Sí, está difícil Sí, está bien difícil Sí, está difícil Sí, puedes A ver, párate En serio No, ve A ver, párate Ah, sí puede Pero caminar no es el problema A ver, camina Un paso Un paso Un pequeño paso para No puedo A ver, tú A ver, ¿puedes caminar? Dar un paso No puedo Más bien Ese va a ser el reto Caminar Lo voy a agarrar yo de aquí La verdad No, sin agarrarte Da un paso No, no puedo Ese va a ser el reto No puedo No puedo Yo siento que el secreto Es apretarlos viendo los cabillos Pues no sé, pero Yo no puedo ni caminar No sé, pero aún no pasamos De la primera etapa Ahí está Ponernos los zapatos Y caminar Ahí están los primeros pasos de Bambi Está difícil Sí, está difícil Creo que va a quedar en el intento Sí, va a quedar en el intento Es perder tan miedo Está difícil de todos modos Tienes que tener mucho equilibrio Para esto Ya viene Paula En camino Sí puede, Stilin Sí puede Sí puede Vamos a ver si se cae O no se cae Tú puedes, Stilin Tú puedes Te parece a Bambi Pero ya lo lograste Ya lo lograste Hasta ya ¿Puedes darle? No No Yo no sé cómo Aquí nos ganan los niños Ya estamos viejos Él ya patinó Dice que ya patinó ¿Verdad que ya patinó? Dice que está fácil No, que no No, sí No Dice que no No valió Se mide en tres etapas Segunda etapa Es llegar a la puerta Y la tercera Es entrar a la pista de hielo Paula Ya vamos a entrar a la tercera etapa Que es entrar a la pista de hielo Sí, exacto Vas tú primero Mario Y yo al último La verdad Ahora sí respeto A los patinadores de hielo Yo antes los miraba Y decía Ah, que fácil No, está difícil Hombre, ya vi que sí Muy difícil Es muy complicado Ya mire que sí Mira como estoy patinando Ahí va Mario Sí puedes Mario Parecía que traemos Tancos Mario Fíjate que sí Es similar Es similar a los tancos Que ando bien cansado De los brazos Más que nada Por el apoyo A ver ahorita Yo voy a dar la vuelta A ver si la hago igual de rápido que tú Ahora sí Mario Voy yo Sin miedo Agárrate fuerte Agárrate fuerte Sí se puede Sí se puede Sí se puede ¿Cómo te va? ¿Cómo te va Paul? Bien 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 Oh no Está cansado en los brazos Ey Es que la verdad Nos estamos apoyando más En los brazos Que en las piernas Quiero patinar bien Mario Pues sí Pero la verdad Para llegar a hacer eso Se ocupa práctica Y se ocupa mucho tiempo Así Mario A las primeras No se va a poder Sí Y la verdad Está cansado Y luego Debes de tener mucha fuerza En los tobillos Volvemos a lo mismo Yo no sé cómo avanza Es que a lo mejor Ellos ya tienen práctica Mucha práctica Bien Paul Ya vamos a entrar Los dos juntos Exacto Vamos a entrar Ahora sí Vamos a ahora sí A pasear los dos A ver si no nos caemos los dos ¡Suscríbete! 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 la verdad me duelen mucho los tobillos ya me cansaron esto ya no puedo mantenerme está muy chido pero es más práctico ya Paul mira se siente bien a gusto se siente bien a gusto con los tenis la verdad la verdad si se siente muy a gusto fíjense que me apurríe de aquí de delante ahora yo también acabé cansado y es una pompa también porque ahí por lo mejor ahí aparece cuando me caigo bueno esperemos les haya gustado el video dejen su like suscribanse por favor activen la campanita y vayan a seguirnos en las cuentas de instagram si ahí estarán apareciendo recuerden seguirnos en facebook que ya tenemos bastante con facebook y queremos que también ahí nos sigan darle al like y seguir ahora si nos vemos hasta el siguiente video hasta la próxima y aprendan a patinar porque te pueden caer y quebrar y quebrar todo con precaución y hasta la próxima nos vemos en el siguiente video bye